Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen. Les habla Carlos Martínez y acompañándome siempre al pie del cañón está Julio Maldonado Maldini. Muchas gracias Carlos, saludos cordiales. Seguro que la emoción del estadio llega a todos los rincones del planeta fútbol. Veamos ya las alineaciones de los dos equipos. ¡Y da comienzo el encuentro! ¡No! Un balón largo buscando amplitud. Pasa hacia el costado. Poco podían hacer tras ese centro. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Un pase realmente fuerte hacia arriba. La pone largo. ¡Balón raso al hueco! ¡Buen balón! La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo. Espero que esto le sirva para concentrarse más. Bueno, el primer disparo a la puerta siempre te da alas, es así. A partir de ahí a construir juego y seguir generando ocasiones. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Lanza un tiro raso. ¡El Tenerife se adelanta en el marcador! Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición de libro. ¡Mamá! ¡Vivos! Muy buenas tardes! ¡Vivos! 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 Seguran el marcador en los instantes iniciales. La pone a la banda. Y juega en largo. Salva Sevilla. Retrasan el balón y vuelven a empezar. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Salva Sevilla. Y abre la banda. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Intenta colar ese balón. ¡Qué bien supo ganarle el balón la defensa! Es fácil ver a dónde iba a parar esa jugada si no la interrumpen. Yo creo que el control es lo que le juega la mala pasada. La pone arriba rápidamente. Una gran jugada por la izquierda. Sacarán petróleo de ahí. ¡Aparece el corte! No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. Hay una cosa clara. Los pases tienen que ser precisos siempre. Intenta superar la defensa por bajo. Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. Golpeó el cuero con confianza. Y ahí está el resultado. ¡Es gol! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! Eso es así. Si dejas esos espacios en el área, es normal que te sucedan esas cosas. Ahora deben remontar dos goles. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. La desviza a través de la defensa. La ha dirigido de maravilla. ¡Qué forma de irse! Despeja como puede. Va a buscar la jugada por la derecha. Ruiz de Calarreta la juega. ¡Buena salida! Sale de la presión. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. El Tenerife trata de crear juego. Busca una fisura en la línea defensiva. Golpea el esférico hacia el área. Será el primer saque de esquina. Arriba y ¡cabezazo! Despeja como puede. Es estupendo tener la posesión del balón. Pero hay que hacer algo con ella. Si no, se te queda cara de tonto. Llega la ocasión. Gol. Han vuelto a marcar. Empieza a ser costumbre. Sí, siguen así. La goleada puede ser escandalosa. Bueno, primero. Este tipo de balones son siempre difíciles para el portero. Eso está claro. La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. ¿No le da tiempo de reaccionar? ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. El resultado es de 3-0. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Eso es saque lateral! ¡Y le hacen falta! El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. ¡Ele va el balón con gran clase! No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Ha calculado mal la distancia. Le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. ¡Pata pum para arriba! ¡Y decide jugarla en raso! Puso el balón al área, pero no encontró remate. Salva Sevilla y busca jugar con la línea de ataque. ¡Balón raso al hueco! ¡Qué buen juego de pies! Intenta superar la defensa por bajo. ¡No se lo piensa y remata! ¡Mala, mala, mala definición! ¡Y no le ha faltado mucho! Es una pesadilla para cualquier defensa. Es una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor? ¿Ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. Ruiz de Galarresta la juega. Ruiz de Galarresta la juega. ¿O tan por retrasar esa pelota? ¡El portero la manda lejos! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Llega la ocasión! Salva Sevilla La manda arriba Eso parece falta Sí, sí, la ha pitado La pone en busca de un rematador Intenta colar ese balón Pero qué bien la defensa Balón templado Pueden tener una buena ocasión Demasiado lejos Balón templado Y la juega la banda Suena el pitido del árbitro Final de la primera mitad Hemos visto hasta ahora un buen partido Vamos a ver enseguida la segunda mitad La ventaja empieza a ser más que clara Tres a cero El árbitro indica el comienzo de la segunda parte Habrá saque de banda Salva Sevilla Salva Sevilla Retrasan el balón Y vuelven a empezar ¡Qué derroche físico está mostrando! ¡Qué derroche físico está mostrando! Contacto a la banda La centra Sin peligro para el portero Hombre, delante de la portería No marcar es un fallo importante ¡Qué derroche físico está mostrando! ¡Qué derroche físico está mostrando! ¡Qué derroche! ¡Cuidado! ¡Qué derroche! ¡Qué derroche! Balón largo a la banda Allá va el centro La huelga rápido Eso es saque lateral El balón vuela Y pita la falta Prueba suerte De lado a lado juega hacia la otra banda Ruiz de Galarreta la juega Prueba el pase al hueco Con toda la intención Consigue salir Lo envía al segundo palo Buen balón al área El Mallorca Probablemente espera que le llevan centros del rival Viendo la fiesta que han montado en el medio Es el típico caso de autobús Sí, y con el problema con la defensa en masa Es que no puedes cubrir todo el campo Es algo que puedes hacer en los últimos minutos Dejar que el adversario se estrelle contra un muro Pero para mí no es aconsejable como estrategia defensiva prolongada Mucho tiempo Salva Sevilla Aprovecha el hueco en la banda Salva Sevilla Tiene que volver atrás Lanzamiento de falta para el Tenerife Como era de esperar Una tarjeta amarilla A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma Abre el juego a la banda La juega por bajo Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón La pone desde lejos Salva Sevilla Una buena jugada por la izquierda No querrán que sea en vano ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota El Tenerife trata de buscar esa chispa Puede buscar el disparo Acaba de demostrar por qué está en el campo ¡Gol! Ahora sí que han abierto un hueco importante Menudo fogonazo Un portero se lo piensa dos veces antes de echarle la mano a eso Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno ¡Qué disparo! Perfecto Esto es lo que se llama ir y besar el santo Bueno vaya forma de presentarse en el campo Va a producirse una sustitución O al menos eso parece desde aquí Sin duda La diferencia se antoja insalvable Salva Sevilla Hoy están que lo bordan todo Intratables arriba Intratables abajo Balón raso al hueco Acabó la jugada como querían ¡Gol! 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 Les están aplicando un castigo que roja la humillación! La verdad no me esperaba este resultado Pero cuando un equipo juega así Es que lo normal es que veamos goledas como esta Han estado de verdad sensacionales Y con esto completa su backtrick Es que ya está imparable Da la impresión de que puede marcar cada vez que tiene la pelota en los pies Tienen el partido totalmente bajo control La desliza a través de la defensa Está mirando la portería ¡Se va a atrever! Balón directo a la banda Desde ahí puede entrar Desde ahí puede entrar La huelga Ese centro merecía acabar en gol Todos sabemos de lo que es capaz Es un jugador con un talento especial Hombre Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido La envía al área La envía al área El Tenerife Debe dar las gracias al desliz que ha cometido el rival Seguro que se va a dar de cabezazos contra el Césped Y te digo una cosa, no le culpo Tenía que haberlo hecho mucho mejor Balón por alto entre líneas Busca una fisura en la línea defensiva Balón raso al hueco ¡Uf! Se la ganó por los pelos La defensa cumple Y aleja el peligro ¡Se va fuera! Por esa opción es que un disparo desde ahí Pero no ha hecho mal intentarlo Ruiz de Galarresta la juega Pasa hacia el costado Está hecho un mago del balón ¡Va por el gol! El sexto ha estado a punto de caer Ha visto hueco para tirar Y no se lo ha pensado dos veces Solo le ha faltado un poquito más de puntería ¡Casi vuelve a marcar de nuevo! Bueno, es un jugador que merece la pena ver Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno ¡Balón templado! ¡Consiguen despejar! Aprovecha el hueco en la banda Salió por la línea de meta Será saque de portería Hay movimiento en la banda Parece que va a haber un cambio El Mallorca aprovecha para hacer dos cambios Salva Sevilla Intenta superar la defensa por bajo A ver quién aparece para recibirla ¡Buen corte! ¡Ha conseguido pararlo en seco! Ha añadido cuatro minutos de prolongación ¡La pone otra vez! ¡Esta es buena! Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido El colegiado ha tomado su decisión Y ha pitado fuera del área Al final la falta de concentración y de comunicación Ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta No pueden dar tanto ¡Impresionante! ¡Golazo! ¡Una auténtica maravilla de gol! ¡Pero qué golazo! ¡Qué pedazo de gol impresionante! ¡Vaya golazo! ¡Era imposible detener ese disparo! Puso la pelota justo donde podía causar problemas Y ahí está su recompensa Se reanuda el juego Y no tienen intención de tirar la toalla ¡Tiene espacio para tirar a puerta! ¡Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto! ¡Y la juega al hueco! Pelotazo en largo Aquí está el pitido final ¡El partido concluye! Tienen mucha clase Y juegan con mucha autoridad Si siguen así Serán favoritos Claro, marcar pronto Significa que el rival tenga que abrirse para remontar Y eso ha sido un lujo ya Así que he disfrutado de mucho espacio para jugar No han renunciado nunca a esa ventaja Se nos acaba el tiempo Muchas gracias por todo Julio Maldonado Maldini ¡Suscríbete al canal!